que han ido a ver un mundial de fútbol pero hay pocos camaradas y pocos periodistas como guián y ahora hubo nuestro amigo que fue rápidamente resumas tu experiencia cubriendo un mundial de fútbol el principal evento deportivo de hecho pero no lo más preguntado como la experiencia yo no tengo palabras bien excelente lo máximo estar allí con tantos fanáticos la comunidad américa de américa latina de bordada para moscú la arquitectura la gastronomía que ese cual el trato de la boca pero el plato de comida que se come así como aquí hay una bebida que acompañamos con el sancocho que el ruso tiene una comida que acompaña se busca caliente para cual es la borge que es una especie de sopa de remolacha acompañada de trozos de los trozos de res eso prácticamente era lo que yo comía y cómo fue el trato hacia la prensa latina porque ustedes no hablan el idioma de él sí pero me llevo la experiencia y debo decirlo a la gente de un cuarto deportivo sobre todo de la república dominicana en rusia se usa el idioma original originario de ellos es el ruso tienen el inglés el español es el tercer idioma que eso es algo que yo entiendo y no es sorpresa para nadie en rusia encontrarse con algunas personas yo entre cada vez que decía hablando inglés no me voy a entender entonces tú sabes una pregunta ya para terminar aquí se tuvo la oportunidad de ir con el equipo de telesistema al mundial de fútbol por 10 días sobre el plano deportivo te impresionó lo que tuve los estadios el esparta donde sermos en moscú ok ahí hay otros moscú que no recuerdo el nombre por me recuerdo el esparta esparta porque fue el que la acreditación de ustedes que le dieron le permitía bajar al terreno no solamente había un palco de prensa si teníamos cierta facilidad había sí eso es lo importante para transmisión en internet ese material acumulado que hay que mandarlo para acá en el palco de prensa una cosita vamos a decirte aparte de ser un evento mundial internacional estamos hablando de moscú o sea la organización de otra cultura todos cosas te estoy diciendo en ese viaje desde que arrancó de las américas que arrancamos a las 3 de la tarde no tuvo desperdicio hasta que llegamos a de hecho aprovecho el espacio para dar a conocer a la república dominicana de los fanáticos de un cuarto deportivo próximamente estaremos lanzando algo que estoy escribiendo se llama 10 días en rusia en el mundial con damián vamos a la pausa y regresamos con damián para que él nos hable de lo que él pudo ver allá de la diversidad de la muchachona volvemos con damián con damián antes de seguir con damián vamos a chequear los partidos para mañana en la continuación del mundial a propósito de que estamos con el único camarógrafo que asistió al mundial de fútbol el único camarógrafo dominicano que asistió al mundial de fútbol junto con vián araúca el editor deportivo de telesistema baja del álbum también vamos a hablar con damián de cómo voy a entrar todo por allá pues damián entonces dejamos el tema del tintero ahí estamos viendo los partidos bueno ese inclusive es ahí con las líneas increíble como las líneas el de frasil y croacia la línea está a favor de croacia creo que es raro y el de uruguay y francia a favor de uruguay el de rusia e inglaterra a favor de rusia y el de bélgica y suecia a favor de suecia esos son los partidos y entonces aquí estamos viendo ya los partidos con el patrocinio del programa uruguay y francia mañana a las 10 hora local cuántas horas hay damián de diferencia 7 horas eso quiere decir que allá van a jugar como a las 5 y el otro como son siete van a jugar como a las 9 de brasil y bélgica entonces el sábado a las 10 de la república dominicana suecia e inglaterra y suizo y croacia a las 2 de la tarde 2 de la tarde 2 de la mañana entonces damián dejamos el tema del tintero las chicas allá explícame explícame este asunto para que la gente sepa baja conmigo por favor aquí directo ay muchachos si te cuento yo no podría aportar nada en cuanto al fútbol de fútbol y este tipo de cosas pero de los otros si pero de chicas las rusas que decir de las rusas las rusas las rusas son como rusia lo tienen todos como es son como rusia lo tienen todo y tú tú sabes que este colorcito de yacu yo tuve que encontrar la gente de 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 la gente son muchachos muy si claro muy acelosos si pero el que va una llamada el que el que va a llegar tú sabes quién es de verdad de verdad los mexicanos los argentinos los mexicanos los deportivos ellos cuando ganan se lo beben todo y cuando pierden también se lo beben todo tengo que resaltar te voy a aprovechar te voy a resaltar algo que mi hermano y amigo bien resaltó también para los reportes que tuvimos si en rusia excelente ya hermano un saludo donde quiera aviar gracias por el trato afable tú sabes que ese cariño está y él se maquillaba todo porque ganaba conmigo mmm es como medio fuerte no 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 esa parte es una ay yo la respeto ahora se ha portado bien me dijo ya si si ya me dijo mira de hecho el próximo viaje también si te iba a decir que algo a resaltar es que en rusia no se permite andar ni que como aquí una botella de ron de cerveza en la calle que ganó bien aquí tú puedes entrar en un carro comprar dos botellas de alcohol en esos países aquí nada más falta que pongan eso autodrillo hay un autodrillo pero no te déjalo ahí entonces qué pasa que estas leyes ya se respetan eso sí me gustó de ese país que las leyes se respetan te para un policía para nada qué pasa que con la celebración de los mexicanos y el desborde que había no hubo forma hubo que tomar la medida de que no literalmente con mis palabras levantamos eso no se permitió andar en la calle en la calle claro que sí tenemos imágenes ahí es el himno cuál es el himno cuál es el himno el himno el himno patrio yo no me lo sé eso de que cuando ponen no hay ay 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 canta y canta y no yo eso se viene a porque cantando se haría cielo y todo entonces usted convertiste en magica pero totalmente volvemos con Damián otra vez con sonreo y todo el otro mañana vamos a seguir con Damián el único camarógrafo que cubrió el mundial de fútbol y yo te voy a decir algo te voy a decir algo me parece que si han ido dos ha sido mucho dominicano quiero decir que tú tienes diez segundos si no nos va a cortar si diez segundos en Rusia tenemos 50 dominicanos estudiando viviendo y la clase diplomática yo vi uno que estaba estudiando medicina mañana vamos a seguir contigo y tus bitácoras del mundial de fútbol Damián despide el programa en Cuarto Deportivo señores gracias por la oportunidad Alberto sobre todo por la oportunidad arroba el cazador de noticias también me pueden buscar mañana seguimos contigo que hablando de eso del mundial de fútbol